¡Hola, hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Nos hemos vuelto a encontrar una vez más. Observamos que detrás de mí está nuestro escenario, ¿verdad? Aquí suceden cosas muy interesantes y podemos contar historias súper divertidas. El día de hoy también te contaré una historia. Esta historia es muy importante para todos nosotros. Nos habla de una persona muy especial. ¿Qué te parece si para empezar vamos a escuchar lo que realizaremos el día de hoy? ¿Sí? ¡Muy bien! ¡Vamos, chicos! La competencia de hoy es... Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas. El desempeño es... Expresa por propia iniciativa el amor y cuidado que recibe de su entorno como un indicio del amor de Dios. Lo hace a través de la interacción con los otros, al realizar acciones como compartir, ayudar y colaborar. Nuestro propósito será... Nuestro propósito será... Reconoce que María es madre de Jesús y madre nuestra. ¡Listo, chicos! Ya sabemos lo que vamos a realizar el día de hoy. ¿Estuviste intento a nuestro propósito? ¿Sí? ¡Entonces ya sabes de quién hablaremos! ¿Qué te parece si te ayudo y además te doy tres pistas? ¿Sí? ¡Muy bien! Pista número uno. Atento y atenta. Es una persona que vivió en el tiempo de Jesús, nuestro mejor amigo. ¡Mmm! ¿Quién será? Pista número dos. Ama mucho a Dios. Es una persona entregada a Dios. ¿Quién podrá ser? Pista número tres. Se le encomendó una misión importantísima. Ser la madre de Jesús. ¿Ya sabes de quién vamos a hablar hoy? ¿Sí? ¡Cuéntame! ¡Muy bien, chicos! El día de hoy vamos a hablar de María, la madre de Jesús. Y te cuento algo. No solamente es madre de Jesús, también es madre de todos nosotros. ¡Muy bien, chicos! Entonces, ya estamos preparados para comenzar. ¡Pero, chicos! Estoy escuchando un poco de bulla. Para poder escuchar nuestra historia, todo tiene que estar en silencio. ¿Verdad? ¿Qué te parece si le decimos a la bulla que se vaya para poder comenzar? ¿Sí? ¡Muy bien! Entonces, vamos juntos a cantar. ¿Ya te sabes la canción? ¡Te felicito! Acompáñame entonces. Y si no, no te preocupes. La aprendemos juntos. ¡Muy bien! Uno, dos y tres. Bulla, bulla, te tienes que ir. Bulla, bulla, te debes marchar. En silencio quedaremos para escuchar. Bulla, bulla, te tienes que ir. Bulla, bulla, te debes marchar. En silencio quedaremos para escuchar. ¡Excelente! Vamos a escuchar la historia de nuestra madre, la Virgen María. ¡Vamos, chicos! Estamos preparados. Antes de empezar, debemos de recordar que los relatos que vamos a contar los hemos podido investigar de nuestro maravilloso libro llamado La Biblia. ¡Muy bien, chicos! Ahora sí, prestamos mucha atención. María vivía en el pueblo de Nazaret. Junto a su mamá, Ana, y a su papá, Joaquín. Desde que era muy pequeña, María demostraba que tenía un gran corazón. Era una niña muy noble, solidaria, humilde, sencilla. Le gustaba mucho ayudar a las demás personas. Y, sobre todo, amaba mucho a Dios. Y conversaba mucho con Él a través de la oración. Además, le gustaba jugar con sus amigos. Tenía muchos amigos. Y se divertía mucho con ellos también. María fue creciendo y desarrollando todas sus virtudes. Se iba convirtiendo en una mujer muy hermosa. No solo físicamente, sino también en el corazón. ¿Verdad? ¡Muy bien! Llegó el tiempo en que tenía edad para casarse. Y decidió casarse con uno de sus mejores amigos, que se llama José. Cierto día, María estaba en su casa y recibió una visita inesperada. Era un mensajero de Dios. Llegó a la casa de María lleno de luz. Y María se quedó sorprendida. No sabía quién era. María se quedó un poco sorprendida, porque no sabía lo que significaba ese mensaje. El ángel, que se llama Gabriel, le dijo que Dios la había escogido. María era la elegida para cumplir una misión importantísima, ser la madre del Hijo de Dios, la madre de nuestro amigo Jesús. María le preguntó al ángel ¿Cómo podía ser posible eso? Porque todavía no se casaba con su prometido, que era José. El ángel le dijo que no se preocupara, que el Espíritu Santo descendería y que haría algo maravilloso, que María quedara embarazada y estuviera en su vientre a nuestro amigo Jesús. María se puso muy feliz de ser la elegida para cumplir esa misión. El ángel se fue y María se quedó muy contenta y feliz. Luego se lo comentó a José. Y cuando nació Jesús, María siempre estuvo al lado de él. ¡Qué linda la historia de María! ¿Verdad, chicos? Desde muy pequeñita fue muy buena y tenía un gran corazón hasta que fue adulta, ¿verdad? Y por eso Dios la eligió para ser la madre de su hijo. ¡Guau! ¡Qué importante misión tuvo que cumplir María, ¿verdad? Ella fue la elegida por Dios. Y yo sé que conocemos una canción muy bonita que habla justamente de que María fue la elegida. ¿Qué te parece si la cantamos juntos? Recuerda hacer las mímicas para divertirnos mucho. ¿Sí? Vamos, empecemos a cantar la canción La Elegida. A la una, a las dos y a las tres. Una entre todas fue la escogida fuiste tu María la elegida madre del Señor madre del Salvador una entre todas fue la escogida fuiste tu María la elegida madre del Señor madre del Salvador María llena de gracia y consuelo ven a caminar con el pueblo nuestra madre eres tú María llena de gracia y consuelo ven a caminar con el pueblo nuestra madre eres tú chicos que linda canción me ha encantado cantar con todos ustedes los felicito ¿qué te parece si enseñamos también a papi y a mami esta hermosa canción? ¿qué tal chicos? que linda la historia de María ¿verdad? María ama mucho a Jesús ¿cómo es tu mamá? estoy segura que tiene muchas virtudes pero sobre todo te ama muchísimo con todo su corazón al igual que María amaba con todo su corazón a Jesús ¿sabes? María es madre de Jesús pero también es madre de todos nosotros es madre nuestra es madre tuya es madre de tu mami de tu papi ella siempre está con nosotros y ya sabemos que ¿cómo podemos comunicarnos con Jesús? a través de la oración con María también podemos conversar a través de la oración listo chicos ahora vamos a comenzar antes de ello tienes que saber cómo se llama nuestra actividad ¿verdad? muy bien entonces ¿estás preparado para escucharla? cha 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 chucu 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 chum el nombre de nuestra actividad es María madre de Jesús y madre nuestra ¡ah! que lindo ¿verdad? muy bien chicos vamos a realizar el día de hoy una linda manualidad ¿quieres que te la enseñe? ¿recuerdas que hace unos días hicimos un jesucito de tubo o cilindro de papel higiénico? nos quedó súper bien ahora vamos a utilizar también un tubo o cilindro de papel higiénico pero esta vez para hacer a María lo primero que vas a utilizar es papelería la papelería que tengas en casa mira yo tengo distintos papeles de distintos colores papelería puedes utilizar retazos incluso papel reciclado papel craft lo que puedas tener a la mano segundo material necesitamos pegamento el pegamento que tengas en casa yo por ejemplo uso silicona o si no goma en barra muy bien también necesitaremos tijeras recuerda que al trabajar con las tijeras tenemos que tener mucho cuidado además de eso necesitaremos algo muy importante el tubo o cilindro de papel higiénico es muy bonito trabajar con material reciclado ¿verdad? también utilizaremos lápiz y borrador para realizar los moldes también necesitas una regla plumones para realizar la decoración además necesitas los moldes no te preocupes que se los voy a mandar a papi y a mamá ¿sí? muy bien los moldes van a ser más o menos así además necesitaremos materiales para decorar el velo de maría tú puedes utilizar de repente lentejuelas por ejemplo yo aquí tengo lentejuelas puedes utilizar plastilina puedes utilizar bolitas de papel crepé o retazos de papel picado lo que tengas a la mano ¿sí? muy bien ya conociendo los materiales vamos a comenzar estamos listos vamos a poner manos en acción paso número uno tener tu tubo o cilindro de papel higiénico muy bien luego cortaremos un pedazo de papel para ello tienes que haber escogido la papelería que vas a usar por ejemplo yo utilizaré papeles de colores vamos a recortar un trozo de papel de estas medidas muy bien a continuación vamos a forrar todo el tubo de papel higiénico acompáñame podemos hacerlo juntos vamos anímate miren chicos ya borré todo el tubo o cilindro de papel higiénico esta será la ropita de María y su cuerpo también muy bien además tendremos que recortar otro trozo de papel por ejemplo yo he utilizado un papel de regalo si chicos también lo puedes utilizar y tiene este diseño mira estas son las medidas muy bien vas a realizar el pegado en el tubo pero de una forma especial el pegamento no lo vas a colocar al ras si no vas a dejar un pequeño espacio porque luego lo tendrás que colocar de esta forma mira así muy bien vamos continuemos chicos lo pegamos primero en la parte de atrás y luego con mucho cuidado lo pegamos haciendo una diagonal muy bien chicos nos quedará algo así ya va tomando forma ahora vamos a hacer el rostro de María para ello tienes que cortar tus moldes la cabecita y las manitos y también el cabello si muy bien vamos a recortar nuestros moldes yo ya los tengo recortados y nos quedarán así el cabello la cabeza y las dos manitos pegaremos primero el cabellito a la cabeza se quedará así ¿qué le falta a María? muy bien sus ojitos su nariz su boca ¿verdad? vamos a realizarlo utilizando plumones si yo utilizaré para ello el plumón de color negro y para darle un color a sus mejillas puntitos de color rojo utilizando el plumón de ese color vamos chicos listo mira la carita de María ahora le vamos a colocar pegamento para ponerlo en el cuerpo de María lo vamos a colocar de esta forma mira aquí está wow chicos qué lindo está quedando ahora tenemos un paso más recortar otra pieza de papel un poco más delgada estas son las medidas muy bien esta pieza de papel nos va a servir para rodear toda la cabecita de María para ello primero vamos a pegar aquí en la frente y luego lo vamos a rodear cuando lo pegues en la parte de atrás te quedará algo así como en diagonal vamos muy bien y mira te quedará así en la parte de atrás quedará un poco como diagonal está perfecto qué linda necesitamos nuestro último paso decorar el velo de María en el modelo que tengo aquí utilicé lentejuelas ahora también las voy a utilizar porque es lo que yo tengo en casa pero recuerda usar los materiales que tú tengas si pueden ser variados además así desarrollamos nuestra imaginación y creatividad vamos chicos listo miren cómo me quedó qué linda falta todavía un paso más colocar sus manitos vamos dónde colocaremos sus manitos debajo del velo aquí una manito y aquí la otra manita y listo chicos terminamos de hacer a nuestra madre la Virgen María qué hermoso chicos ahora tenemos dos puedes hacer muchas marías las que tú quieras y sobre todo lo puedes usar como un regalo perfecto para darle a las mamitas sí para darle a tu mamita muy bien chicos qué feliz me siento de que me hayan acompañado el día de hoy nos vamos a volver a encontrar muy pronto anímate a hacer esta manualidad conmigo chao 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 ¡Gracias!